Vamos a revisar en qué va a consistir su trabajo, por si tienen algunas dudas. Lo primero y más importante es que comprendan que durante las semanas iniciales, que van a ser las que comprenden desde el día, la semana número 2 a la semana número 6, las entregas van a ser individuales. Por consiguiente, la semana 2 a la 5, exactamente, ustedes van a construir lo que llamamos la ficha técnica. Cada uno aportando los conocimientos que van a ir aprendiendo a lo largo del curso. A partir de la semana 5, se supondría que ya durante todas estas semanas ustedes han ido identificando con qué alumnos o compañeros desean trabajar y ya para la semana 6, la intención es que ustedes integren este trabajo. Es decir, si ven la ficha técnica, antes de elaborar la ficha técnica, saben que está el documento índice de contenido, que es este que le estoy adjuntando aquí. Déjenme ver que haga zoom. Este es el desarrollo de cómo deben integrar todas las partes que vamos a ir construyendo a lo largo del semestre. Entonces, ven aquí cómo tienen lo que es la primera parte, que se va a llamar anteproyecto, y la segunda parte, que va a ser la unión de lo primero y lo segundo. La ficha técnica viene a construir los primeros elementos que tenemos aquí. ¿Cómo es esto de la ficha técnica? Vamos a darle paso a exactamente el formato que ustedes tienen al inicio de la semana 2. La semana 2, ustedes van a construir el punto número 1, el 2, el 3 y el 4. El 4 se divide en 4 y 4.1. El 4.1 van a ver que no lo van a poder desarrollar porque este puntico lo vamos a ver en detenimiento en lo que es la semana número 3. Entonces, estos puntos que tenemos aquí, del 1 hasta el número 10, cada uno lo va a ir desarrollando de manera individual. Efectivamente, en la semana 2, yo les voy a pedir que vayan identificando con qué compañeros quieren trabajar. Por eso la importancia de que participen en el foro y hagan una presentación y digan dónde trabajan y todo esto porque ellos nos va a ayudar a que cada uno identifique con quién podría tener empatía o con quién ve que estudian la misma carrera o a lo mejor desean compartir esta experiencia del desarrollo del trabajo con otra persona que no sea de la misma carrera. Esa es la idea de que ustedes nos veamos un poco con estos videos que hacemos. Entonces, es básico que comprendan que los envíos deben ser individuales. Todos los envíos, recuérdense, que se reciben solo por la plataforma. Estos envíos se van a contabilizar como tareas y luego, cuando yo lo integre en la semana 6, ya va a ser solamente la calificación de su trabajo. Es decir, que las primeras entregas tienen doble calificación. Se contabilizan como tareas y se contabilizan como el trabajo. Entonces, espero que les haya quedado claro cómo es el desenvolvimiento de esta primera parte de nuestro trabajo, que es el desarrollo de la ficha técnica. Este slide que viene a continuación a mí me gusta mostrarlo. Es más que todo para que piensen en cuáles van a ser los elementos detonadores que tienen que tener claros a la hora de vender este proyecto. Tienen que conocer no solamente los clientes, sino en este caso ustedes que están desarrollando, es cómo es la empresa. ¿Ok? Entonces, nos vemos en un ratito. Cualquier duda, recuérdense que está el foro de dudas y allí, si tienen alguna otra interrogante sobre cómo se desarrolló esta primera parte del proyecto, pues aquí estoy. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 ¡Gracias!